Hola, mi nombre es Katrin Duque Bernal, hago parte del equipo técnico de City TV y estoy feliz de estar aquí en Braviso. Mi mamá siempre me ayudó a ser muy guerrera, a ser muy echada para adelante. Vendí empanadas, vendí tamales, en la universidad vendí dulces para sacar mis fotocopias. En cuanto a cómo entré a trabajar acá, pues es que todos los días me iba para la oficina de Milton Montero, que es el ingeniero, mi jefe, allá a City. Entonces yo siempre pasaba por ahí y decía, voy a entrar a trabajar acá, voy a entrar a trabajar acá. Y tocaba y tocaba todos los días la puerta y el ingeniero me decía, bueno, empecemos haciendo prácticas. Y me mandó las hojas para que las firmara la universidad. La universidad me salió con miles y miles de pretextos que no pude firmar las prácticas. Entonces ya todos los días iba y le decía, como ingeniero, qué pena con usted, lo que pasa es que hoy sí necesito que me colabore, por favor. Duré un año detrás de este puesto. Me dio la oportunidad, pues no le he fallado. Ha sido lo mejor que he podido pasar en mi vida. Fue el recuerdo más triste. Mi papá de cuidados intensivos. Mi papá en este momento, pues se le murió cierta parte del corazón, o sea, le dio la embolia coronaria. Como fueron tres intervenciones porque le dio un infarto. Ya cuando estaba mejorando, después le dio un derrame cerebral, el cual le dejó paralizado la mitad de su cuerpo. Verlo entubado, con tres tubos por la boca, canalizado por acá, canalizado por acá, amarrado de pies y manos, porque pues el medicamento que les hablo aplicando era muy fuerte. Que los doctores no me daban ninguna esperanza de mi papá, que me decían como que esperara lo peor. Y entrar a verlo en esas circunstancias, ver el hombre valiente, era muy duro para mí, o sea. Pero Dios es tan grande, tan grande, y estoy tan contenta, que la mitad del cuerpo que estaba paralizado, en este momento ya no tiene nada. Está caminando bien, está haciendo sus terapias, todo es un proceso. Bueno, en este momento mi mamá no se encuentra trabajando. Mi hermana es la cabeza, digamos, por decir así, de la familia que es la que me ayuda para las terapias de mi papá. Yo en este momento, pues, trabajando acá, soy la que ha dado todo en mi casa. Y aparte también hago como trabajitos por fuera, que es fotografías, hago videitos, y con eso pues también es una ayuda extra para mi casa. Soy una mujer que aquí me la lucha. Lo que más me gusta de este trabajo es que siempre estás pegado a todo el mundo, o sea, estás pegado a la parte de producción, entonces puedes ver cómo se realiza el programa, cómo lo hacen, cómo lo estructuran. O sea, la televisión es una magia, y por eso yo creo que me encanta. Yo quiero ser realizadora audiovisual. Creo que es el trabajo más hermoso del mundo, porque con ese trabajo tú puedes educar, puedes hacer llorar a unas personas, puedes hacer reír, puedes hacer que se desestresen todo el día trabajando y llegan a ver un programa. Entonces eso es lo más bonito, el crear. Gracias por haber conocido un poco más de mi historia y soy una mujer bravista.